DJ Vampiro, Iztapalapa, México. Y con una mirada fugaz, te apareciste frente a mí. Casi puedo dibujarte y más, ojos negros, dientes de algodón. Boca bella y sonrisa sensual, y un corazón lleno de amor. Voy sentado junto a ti, leyendo no sé qué, pero me eriza la piel tenerte cerca a mí. Un motivo para conversar, se me hace tonto, pero qué decir. Qué decirle a una mujer tan bella como tú, cómo puedo retener un año el autobús. Si me dejes para donde vas, yo te acompaño si quieres hablar. María Angélica dice tu voz, así me llamarás. Comenzó una linda historia de amor, un gran sueño para vivir, un lunar en el cielo triste para mí. Y te entregué, dulces besos, sabor a miel, un encuentro que fue casual, un espacio desierto que hiciste canción y comenzó. Voy sentado junto a ti, leyendo no sé qué, pero me eriza la piel tenerte cerca a mí. Un motivo para conversar, se me hace tonto, pero qué decir. Qué decirle a una mujer tan bella como tú, cómo puedo retener un año el autobús. Si me dejes para donde vas, yo te acompaño si quieres hablar. María Angélica dice tu voz, así me llamarás. Un corazón, una linda historia de amor, tu pelo, tus ojos, tus manos, tu cuerpo, te apareciste sin ninguna explicación. Un corazón, una linda historia de amor, una estrella que se pareció, un lunar aquí en mi corazón. Un corazón, una linda historia de amor, no sé mi amor, pero es real, te estoy amando cada día más. Un corazón, una linda historia de amor, un amor que fue vivido, un amor que se robó mis cinco sentidos. Un corazón, una linda historia de amor, un amor que fue vivido, un amor que fue vivido, un amor que fue vivido. Un corazón, una linda historia de amor, un amor que fue vivido, 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 un No sé qué pasará, no sé qué voy a hacer sin ti